Miembros policiales adscritos a la División de Vehículos Robados, pertenecientes a esta Subdirección Regional Noreste de Investigaciones Criminales de Crimen, apresaron a un hombre, mediante orden de arresto en su contra, acusado de haber sustraído una motocicleta en esta ciudad de San Francisco de Mejoros. El detenido responde al nombre de José Ramón Rosario García, de 27 años de edad, residente en el sector Vistel Valle de esta ciudad, quien es acusado de sustraer la motocicleta marca Yamaha, modelo Job de color negro, la cual presenta denuncia por robo mediante descuido, interpuesta por el nombrado Farling Alberto Brito Bonilla, propietario de la misma. El detenido, al ser cuestionado, admitió haber convertido el hecho, explicando además la forma en que comercializó la motocicleta, haciendo mención de haberla vendido por la suma de 10 mil pesos en efectivo, a un tal Titico, este último en proceso de investigación. Nuestros agentes del Departamento de Recuperación de Vehículos Robados realizan las pesquisas del lugar para dar con el paradero de dicha motocicleta para ser entregada a sus respectivos propietarios. En cuanto al detenido en mención, se encuentra bajo custodia policial. En las próximas horas será puesto a disposición del Ministerio Público. Gracias. 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 Gracias.